La saturación de cadáveres en la morgue del Hospital Nicolás Azolano de La Chorrera llevó a sus directivos a solicitar apoyo de la funeraria y cremaciones Santa María para el traslado de seis cuerpos no COVID-19 este domingo. El Hospital Nicolás Azolano tiene una capacidad de ocho gavetas en la morgue. Cada gaveta tiene para colocar dos cuerpos y nosotros el día de hoy amanecemos con 15 cuerpos en la morgue del hospital. Como ya no tenemos espacio para lo que queda del fin de semana hasta el día de mañana que los familiares se apersonan a la morgue a hacer el trámite correspondiente para retirar los cuerpos, nosotros siempre nos vemos en la necesidad de llamar a una funeraria que nos está dando el servicio sin ningún tipo de costo, ni para el hospital, ni para los pacientes, que es la funeraria Santa María. Se aclaró que todos los cuerpos que son trasladados a la funeraria privada no son COVID-19. Con la medida se asegura que, en caso de ocurrir, ni Dios lo quiera, un fallecimiento, se tenga la capacidad de seguir teniendo espacio en la morgue del hospital, según comunicó la directora médica Yamilka Abad. Es un apoyo que estamos dando, pero queremos un llamado de atención al gobierno central que en un momento se comprometió que iban a ayudar a las personas de bajos recursos. ¿Por qué se llenan las morgues? Porque los cuerpos tienen que estar en las morgues 5, 6, 7, 10 días, porque las personas no cuentan con los recursos. 500, 600, 800 dólares para poder retirar un cuerpo de la morgue y poder darle su cristiana sepultura. Ese es el inconveniente que está pasando. Ahora mismo el Hospital Nicolás Solano no se cabe. Mira la hora que hoy es domingo y a nosotros nos han llamado y tenemos que, como panameños, poner un granito de arena a cada uno de nosotros. No es la primera vez que, en medio de la pandemia, los directivos del Hospital Nicolás Solano piden el apoyo de funerarias privadas para el traslado de cuerpos debido a la saturación de la morgue, lo cual es motivado por el aumento de los casos COVID-19 en Panamá Oeste. José Garibaldi, Telemetro, reporta.